Vaya, llegó el sabor con Edmundo Arias Yo no tengo diploma de doctor Pues yo solo soy un pobre trabajador Yo no tengo apellido de señor Ni tampoco rico, tú sabes que lo soy Si me quieres será como yo soy Un hombre sencillo, vestido de overol Soy honrado y respondo por mi honor De lo que no tengo yo no hago ostentación Pero si te ofrezco un rancho humilde Y un amor sincero corazón A cambio de riquezas y diplomas Estos brazos fuertes de un varón Yo no tengo diploma de doctor Pues yo solo soy un padre Solo soy un pobre trabajador Yo no tengo apellido de señor Ni tampoco rico, tú sabes que lo soy Si me quieres será como yo soy Un hombre sencillo, vestido de overol Soy honrado y respondo por mi honor De lo que no tengo yo no hago ostentación Pero si te ofrezco un rancho humilde Y un amor sincero corazón A cambio de riquezas y diplomas Estos brazos fuertes de un varón Y ahí, ahí, sabroso Y ahí, ahí, sabroso Y ahí, ahí, sabroso